Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. ¡Criaturas! Vámonos con unas frases del Facebook, ya tiene un ratillo que no decimos, así que ponga mucha atención con las frases, las frases del Facebook. Dice esta frase, no midas tu riqueza con las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías por dinero. No midas tus riquezas por las cosas que tienes, sino por las cosas que no cambiarías por dinero. A veces decimos que somos pobres, pero porque nos comparamos con ciertas personas. Aquí pues también igual vale no hacer la comparación, la evaluación, como en el caso de decir, a ver, ¿qué es lo que tiene para ti valor en la vida? Y claro, pues se pueden aquí mencionar muchas cuestiones, por ejemplo, decir, no, pues una persona pobre, la que no tiene donde dormir, pues sí, no tiene casa. Estamos hablando pobre en el sentido material, no tiene una casa. Pero a lo mejor esa persona pudiera tener algo que tú desearías tener en tu vida y no tienes. Y hablando también de los valores, en el caso de los valores, los valores de la persona, también esos cuentan mucho. Una persona que es honesta, que es honrada, es una persona digna de admirar. Una persona que tiene valores, principios y eso también solamente analicemos, porque muchas veces nos queremos siempre comparar con los demás. Yo soy pobre porque yo no tengo esto, a comparación de otro, ¿no? Y así podrá haber personas muy ricas en el mundo mundial, dijo la chiquilla, pero pues igual siempre vamos a estar pobres si nos comparamos con personas que tienen más, pero más dinero. Pero ¿qué cosas tienes que no cambiarías por dinero? Así, como algo así decir, no, esto es lo más preciado. Fíjate que yo estaba por ahí mirando una entrevista que le hicieron a un señor afroamericano, que fue campeón de los pesos pesados. Y quedaba a conocer que ahora es rico, aunque no tenga el dinero porque lo perdió. Dice, no, es que ahora soy rico. Dice, pero ya no tienes los millones que antes tenías o ya los recuperaste. Dice, no, no los he recuperado ni busco recuperarlos. Soy millonario desde el momento en que ahora sí valoro a mis hijos, valoro mi vida, valoro a mi familia. Puedo decir quién es, yo pienso que no hay problema. Este señor peleador del boxeador, el peso pesado, señor Mike Tyson, un señor muy polémico por diferentes circunstancias de su vida, por los excesos de su vida. O sea, llegó a ser, sobre todo por su personalidad, también por la forma de pelear, pero también llegó a ser famoso por sus polémicas, ¿no? Creo que si no me equivoco ahí con Iván de Holifield, con este señor que hasta le mordió la oreja, ¿no? O sea, en el estar peleando por al verse prácticamente vencido, le tiró un mordidón y le mordió la oreja y después le escupió ahí en pleno ring. El referí no se había dado cuenta de que le había mordido la oreja, solamente el otro se agarraba la oreja. O sea, no sentía tampoco, porque en ese momento de adrenalina, pues ni modo que, hasta que ya después se dieron cuenta que señaló que le estaba escurriendo la sangre de la oreja al señor Iván de Holifield y pácatelas, que se dan cuenta de que le había mordido el otro la oreja. Bueno, este señor Mike Tyson muy polémico y todo, pero después de exceso, fíjate, llegó un tiempo en la vida del señor Mike Tyson, Mike Tyson, que incluso cobraba por las selfies. No sé si todavía lo siga haciendo, pero pues llegó así a un límite de que perdió todo su dinero por excesos, por mala administración, por abusos y todo. Y entonces llegaba a cobrar, que le cobraba no sé cuántos dólares por una selfie que lo reconocían. Pues los que conocemos algo así de Vox, pues inmediatamente lo distinguimos. Y luego más el señor que se puso un tatuaje aquí en la cara, tú así como unas llamas así. Y entonces lo distinguían y entonces le pedían una selfie y pues cobraba, cobraba todo. ¿Por qué? Porque pues ya no lo alcanzaba. Lo mismo también que cobraba por sus selfies era el señor Luferriño. Luferriño también cobraba por sus selfies. Pues al parecer ahí no saben quién es el señor Luferriño. No, pues a lo mejor igual no lo conocen. Pero el señor este Luferriño fue, incluso creo que le ganó un premio de físico-culturismo. Creo que también le ganó a Arnold Schwarzenegger en alguno de los años. Y ese señor ganó el premio al mejor físico, a estas competencias de físico-culturismo. Y sabes, este señor se hizo famoso porque era el que salía en la serie de El Hombre Increíble. El Hombre Increíble que era la serie de Hulk, este Dr. Banner que se hace, que se enoja y que se pone verde, verde. Bueno, pues a este señor Luferriño lo transformaban, lo pintaban todo de verde. Le ponían unos pantalones todos pegados y unas camisas rotas aquí así, cejudo, cejudo y con un montón de cabello. Y entonces era el Hombre Increíble. Bueno, ese es el señor Luferriño. Ese señor pues también cobraba por las Elvis. Bueno, ya nos estamos saliendo de la cuestión. Sobre este pensamiento. No miras tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías por dinero. Bueno, en una entrevista, ahora refiriéndose al señor Mike Tyson, le preguntaban que qué era para él. Dice, ¿y ahora cómo te cuento? Dice, no, pues ahora soy rico. ¿Ya has recuperado tu riqueza, las riquezas que tenías antes? Dice, no, no las he recuperado ni tampoco estoy buscando recuperarlas. Pero ahora me doy cuenta que la mayor riqueza está en valorar, en respetar y en cuidar a mi familia. Y en la entrevista pues todos le aplauden porque es un valor familiar, un valor en la sociedad. Si todos, miranos, todavía tuvo tiempo para reconocerlo este señor. Sí, qué bueno, todavía tiene tiempo para reconocerlo y restaurar su familia. Pero pues muchas veces se tiene que tocar fondo, muchas veces se tiene que llegar hasta el filo de la navaja y cortarse para despertarse de un sueño en el que te sumerge el mundo, un sueño de fantasía. Y así muchas veces nosotros también nos encontramos con esas ideas y andamos por ahí persiguiendo lo que no importa realmente, lo que no vale, lo que no pesa. Remato entonces con lo que es este pensamiento. No midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías por dinero. Y el último pensamiento, frases del Facebook. El fracaso es un éxito. El fracaso es un éxito si se aprende de él. El fracaso es un éxito si se aprende de él. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos. El fracaso es un éxito si aprende de él.